Abraham Serrano, Juan Ramón Fallas y Díder Araya son tres de los exponentes del atletismo de nuestra zona cuando se trata de carreras pedestres. Y ahora se preparan para ser parte de la carrera patriótica organizada por el Comité de Deportes de Pérez Celedón, y donde quieren ser protagonistas y pelear por el primer lugar. Claro, estamos ya aquí preparando, ya estamos aquí hoy, trabajo de pista, domingo, entonces ya quedan 15 días para la patriótica, el trabajo ha sido bastante fuerte, bastante rápido, y la idea es ir a hacer una buena carrera, ojalá mejorar bastante la marca y dar guerra ahí adelante. Pero queremos hacer esa como antes, porque también a mí no la conozco y quiero hacerla, ellos me han dicho que es muy bonita, es con el terreno y todo, quiero hacerla porque es la de Pérez, he hecho casi todas y es a la que me falta, entonces la quiero hacer y la verdad que correr Pérez se corre muy duro, muy bonito, me gusta mucho la verdad, es que sí, sí, y preparándome entre semana, estoy más para maratón que para distancia corta, pero igual la voy a hacer como parte de una preparación antes y conocer la carrerita, que me dicen que es muy bonito también. El entrenador Vianey Picado comentó que tiene en la mente una participación internacional, en el caso de Didier Araya, tiene el chance de buscar una marca para competir en Estados Unidos en la próxima Maratón Tamarindo, una de las pruebas más extremas que se realizan en el país. Después, a los ocho días de la patriótica del caso de Didier, va a correr a Tamarindo la maratón, porque nosotros al principio es Miras a hacer la maratón en Estados Unidos, y el cual es una preparación, ya Abraham y Ramón tienen la marca, Didier no la tiene, esperamos que en Tamarindo pueda acomodarse dentro de las mismas y poderlo tener en abril, tenerlo participando en Estados Unidos. Sabemos que los niveles de ellos ya están bastante altos. En cuanto al entrenamiento, los trabajos en pista también son parte de la preparación. Siempre acostumbramos un día a la semana a trabajar en pista, sabemos que ellos son de diferentes comunidades, pero nosotros la intención es de levantar, darles el nivel mejor que se pueda, y parte de eso la pista nos ayuda a conformar un nivel de más mantenimiento a la velocidad para luego desarrollarlo en lo que son las competencias. Estos atletas esperan seguir cosechando éxitos tanto a nivel regional, internacional y ahora con el panorama en Estados Unidos.